Escúchame mami linda, ese tiempo que te ando buscando, doy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti, quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, seguidosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí, ante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad Los ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar Escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas